Llegamos para masacrar la competencia DJ Cagullado y tú diluidado Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tirando billetes de pie Dando un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, te paso bien Tirando billetes de pie Dando un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, te paso bien Puro, lo paso bien Puro, cuando estamos mal, lo paso bien Puro, lo paso bien Puro, cuando estamos mal, puro Poco por la chapa cuando se desata Bótame lo guapa, vengo full de paca El bicho no se muere hasta que no se mata Ya más te oís que ya no me hace nada Ya la madrileña le cambia la cara Cuando soy delante a ti ya no te para El andauropeo, hecha la máscara Llamé este whisky, yo no me hace nada Tirando billetes de pie Dando un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal, te paso bien Puro, cuando estamos mal, lo paso bien Puro, cuando estamos mal, poco por la chapa Poco por la chapa cuando se desata Poco por la chapa cuando se desata Cuando estamos mal, poco por la chapa Que lo que está pasando, no me hace ni pensar Eso es así La gente me ve hacerle y dices que hace sí Todo lo que he visto me lo dan de free Pero el día, que era pa' ti Es dinero que perdí Eso es así, me vienen a veces que tengo Si me te quita algo me puede pedir Vamos a juzgar el evento Nadie quiere un mono parado por aquí La gente me ve hacerle y dices que hace sí Todo lo que he visto me lo doy en de free Pero el dior que era pa' ti Tengo que decir lo que perdí Eso es así Y los novillos también Con un culo que no sé de quién Te quiero pero yo que sé Cuando estamos mal Lo paso bien Cuando estamos mal Lo paso bien Cuando estamos mal Esto es pa' que tu novia lo lleve en el coche Y mueva ese culo que lleva